¿Qué es el cáncer de piel? El cáncer de piel es un problema epidémico que hace que se haya multiplicado por tres el número de casos desde los años 70 hasta la actualidad. Hay que diferenciar entre el llamado cáncer no melanoma y el cáncer melanoma. El cáncer no melanoma es el carcinoma vasocelular, que es un tumor frecuentísimo, de comportamiento muy benigno y que con una simple extirpación quirúrgica queda resuelto. Por contra, el cáncer melanoma es un tumor que puede llegar a ser muy agresivo y de hecho es la primera causa de muerte en las mujeres entre 25 y 30 años. De ahí que en las personas blancas con numerosas pecas y manchas sea obligatorio realizar una inspección anual de todas esas manchas y de todas esas llamadas pecas para la prevención de ese tumor tan agresivo.